Regalar un hijo Vivimos en una sociedad supuestamente traumatizada por los hijos que se regalan, entre comillas, pero que lleva arrastrando la sangre de tantos niños inocentes que son asesinados en el vientre de su madre. La adopción es criticada, es señalada y condenada, a tal punto que hemos creado un paradigma que desacredita a las mujeres que dan a sus hijos en adopción y las encasillan en el adjetivo calificativo de malas madres que regalan a sus hijos. ¿Y qué decir de los niños que son adoptados, que lastimosamente cargan con culpas que no son de ellos y los etiquetamos creándole traumas que en realidad no existirían si empezáramos a ver el tema de la adopción objetivamente? En la atención a mujeres en riesgo de abortar cuando se le ofrece la adopción de dar a sus hijos en adopción, es repetitiva, salvo pocos casos, la posición de negarse a dar el hijo en adopción, mientras que prefieren e insisten en abortarlo porque no son capaces de enfrentar la censura de una sociedad que la condena si dan sus hijos en adopción y prefieren ocultarse en el silencio, en la oscuridad y anonimato de un aborto. Esa actitud es producto de una sociedad enferma en donde importa más lo que los demás digan o piensen que quitarle la vida a un bebé inocente que sencillamente es víctima de la vida de desenfreno de sus progenitores que no midieron las consecuencias de sus actos. Es necesario que empecemos a sanar las heridas que le hemos creado a nuestra sociedad, que seamos sensatos y objetivos cuando estamos frente a un caso de una mujer que decide dar a su bebé en adopción. No somos jueces para juzgarla y condenarla, no somos quienes para criticarla. ¿Quién sabe lo que ha llevado a esa mujer a tomar esa decisión? Nadie conoce sus miedos y temores, sus inseguridades e incertidumbres. No hagamos su carga más pesada, su decisión más difícil. La adopción es una opción cristiana, es una salida decorosa y plausible, en vez de asesinar a su hijo por medio de un aborto. El mismo Jesús tuvo un padre adoptivo, José quien cuidó de él como si fuera su propio hijo. Moisés, el gran profeta y líder de los israelitas, vivió con unos padres adoptivos porque su madre, por salvar su vida, lo dejó al pie del río para que la hija del faraón lo tomara y lo hiciera su hijo. La próxima vez que estés frente a una mujer que haya dado a su hijo o esté pensando en darlo en adopción, eleva una oración por ella. Dale gracias a Dios porque ella prefirió decirle sí a la vida que asesinar a su hijo. Apoya y motiva la adopción, siempre será mejor opción que un aborto. Levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, no le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro no se parezca a mí. No digas no. Amén.